Orgullosa y el tan héroe a los mejitos que me quieres Y sin embargo te mueres cuando no estoy a tu lado Sé por qué me lo he pensado, no he pensado en tu vida Dicen que siento alegría y el autor de tu princesa Ahora dime princesa si me quieres completar O si prefieres negar lo que siempre fue mi delicia O orgullosa que me quieres no sabes toda la gente Y que cuando estoy ausente sin consuelo me ha quedado Sé por qué lo he confesado al comentar que soy tu dueña Dicen que yo soy tu sueño y el autor de tu herdero Y quien te muere del cielo sin poder disimular Y quien te sirve negar lo que sabe el monandero Padrino Padrino que viva Porque yo te he convencido que me quieres saltar Encontraré la manera en que tus labios me confiesen Y me digan tantas veces lo que no quieren decir Porque no quieren decir lo que mi amor le provoca Y quien te diga a su boca lo que siempre quiso ¡Sí señor!